hola gamers bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver la ronda 4 del elite grand prix ya solamente quedan la ronda final 4 y la ronda final 5 ya sólo quedan dos y centrarnos en el tuatara ahí lo tenemos a la derecha que acaba de salir señores ese evento especial que ganas que ganas lo conseguiremos no lo sé es muy difícil es muy muy difícil pero bueno ya sabes yo le daré hasta el final y entonces aquí tenemos la ronda 4 y que ha sucedido bueno si habéis visto el vídeo de novedades se me ha complicado un poquito voy séptimo con 71 puntos yo creo que antes iba sexto así que hemos perdido dos posiciones o iba quinto yo creo me han pasado fus y mei yo creo pero bueno vamos a ver qué es lo que ha sucedido en esa ronda final 3 que como veis un poco efe quede en el puesto 10 con un 49 la verdad es que no lo he practicado mucho al final esa ronda y pues es lo que sucede si no practicas pues ahí te quedas si hubiese practicado un poquito más pues seguramente hubiese quedado más arriba y hubiese recuperado mi puesto mei primero con 45 ojo tiempazo no sé si hubiese superado el tiempo de mei eso ya no lo sé pero si probablemente hubiese estado más cerquita del segundo del tercero hubiese estado por aquí si hubiese estado practicando un poco más esta ronda no lo he hecho no pasa absolutamente nada gg enhorabuena mei y porque además sé que me conoce me alegro un montón y nada más pues estamos aquí en esta ronda 3 y vamos a darle caña a la ronda 4 ya digo tampoco pasa nada los premios de uno a otro pues pierdes algo de tokens pero es lo único malo de este gran prix que estamos hablando de pues eso 170 en vez de 180 tokens 170 o en vez de 180 200 estamos hablando de 20 tokens 10 tokens la verdad que qué es lo malo que tiene que tiene este gran prix la verdad ojo ojo nos vamos a niño barrio amistoso que ilusión este sí me ilusiona este intentaremos practicar un poquito más nitros perfectos como que cinco nitros perfectos vale 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 unos cuantos y saltos cuatro pero es una carrera muy cortita cinco nitros perfectos y cuatro saltos en una carrera supongo que será corta nueva york barrio amistoso bueno deduzco que es corta porque todas han sido muy cortitas igual está no sorprende y es larga la verdad que es que todavía no conozco las rutas de nueva york así que barrio amistoso todavía no me lo conozco nueva york barrio amistoso muy contento con la temporada americana por el tema de o cole esto no lo he hecho nunca ahora como mola qué chulo chulo chulísimo que inició más guapo a ver el tema de los nitros perfectos por favor quedan cinco para el gamer un poco atento es un poco más largo que no ya ya termina creo que sí que hemos hecho los cinco nitros perfectos no lo sé qué más había que hacer termina la carrera nitros perfectos saltos cuatro a mira pues ya hemos hecho todo vale pues solo nos quedan hitos perfectos y está bien está bien luego ya probaremos cómo hacer mejor tiempo me queda un poco anodada anonadado hasta hasta bien hombre esta recompensa la verdad que poquitos toques ella podrían haber dado algo más de toques la verdad nitros perfectos lo tengo que hacer tres veces como sabéis pues vamos a practicar y luego le damos porque en principio tenemos intentos infinitos y si no tenemos intentos infinitos pues bueno no pasa nada lo dejamos con el tiempo que hayamos hecho y ya está nueva york barrio amistoso que ya digo la pena de este gran prix a mí me está gustando el problema es que no he sacado tiempo para darle todo el cariño que requiere es el tema de las recompensas qué chulo me encanta me encanta este inicio vale ahí le tenemos que dar nitro naranja bueno vamos a hacer lo de los nitros perfectos 1 2 4 a mira por aquí también salta 5 ya están ahí los 5 1 de propina por si acaso estamos liados y otro también ya está ya digo primero estoy un poco más atento a los nitros perfectos estoy intentando estudiar un poco la ruta sigo dándole vueltas que va a ser lo mejor ahí al final lo que pasa es que la gente esta ruta no se la sabe entonces supongo que practicarán practicarán un montón iremos viendo sombras es un poco lo bueno de tener infinito intentos infinitos que vas viendo sombras y vas aprendiendo de la sombra que tienes delante que es un poco el truco que os he dicho que hagáis pero si no tienes tanto tiempo pues es un poco complicado como solamente duran 24 horas los eventos pues te da poco tiempo para practicar entonces le damos cañita aquí sí ya os puedo decir y guardando nitro y justo cuando vayáis a saltar algo de nitro naranja no pero hay que guardarse algo de nitro yo creo para la caída yo creo que sí por aquí arriba puede ser una de las opciones a ver venga ahí estamos y ya lo tenemos termina la carrera y ya hemos hecho todos los minutos perfectos ahora ya solamente me tengo que preocupar de hacer buen tiempo vamos a ver si somos capaces qué es lo que yo creo como es un salto que no tenemos nitro darle 360 vale en el primer salto yo creo que lo mejor va a ser un 360 nueva york barrio amistoso vamos a ver si nos sale bien vamos a darle caña es una carrera cortita y yo creo que le podemos dar como mola empezar aquí desde arriba la verdad no no te estrelles ahí no vamos mal quizás no es mal a venir por aquí yo creo que puede estar bien esos 360 iniciales el problema es que no tiene suficiente para que se mantenga haciendo 360 con nitro naranja no sé si cortar entonces igual lo ideal es o empezar a girar y cuando empieces a girar y llegues a impulso en nitro igual le das impulso en nitro y ahí ya sí que puede ser venga lo vamos a intentar total hay que hacer muchas pruebas y veremos qué tal sale luego yo lo que creo quizás por la derecha no es mala opción si no te estrellas mejor que mejor es un coche muy muy rápido y por la derecha yo creo que mantienes la máxima velocidad hace un buen rato no te choques ahí vean no va mal la cosa y hay que intentarte chocar lo menos posible y terminas 33 7 bueno yo creo que seguro que es mi mejor tiempo con mucha diferencia y bueno ya conseguimos todas las recompensas 33 7 lo he dicho así que es mi mejor tiempo y pues vamos a darle vamos a darle ahora los intentos vamos a ver qué tal se nos da y a ver en qué puesto quedamos con los 50 puntitos que vamos a conseguir ahora ahora conseguiremos 50 luego es verdad que la gente le va a ir dando caña y el que más practique pues al final será el que se quede primero eso es así señores si queréis quedar primero practicar o sea no 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 hay misterio en los juegos por decirlo de alguna manera es verdad que oye que hay gente que tiene más talento que otro y no necesita practicar menos pero pero es así o sea el que va primero de todos os aseguro que le mete un montón de horas que puede tener más talento que le cuesta menos aprender las cosas seguramente efe esa botella amarilla la verdad que me hubiese venido bastante bien aquí se puede no derrapar yo creo ojo ahí puede haber un pequeño speed trick de derrapar esa ese tubo bueno primer intento 38 no pasa absolutamente nada ya tenemos el 33 7 de referencia 50 puntos muy buena como no hay nadie todavía bueno si alguien se anima segundo segundo con 121 a ver siempre como soy el primero que hace esos 50 pero ni siquiera primero ni siquiera primero haciendo 50 así que r4 nueva york barrio mestoso ya digo queda esta ronda otra ronda más que nos den unos tocancitos centrarnos en tu atara y no sé cuándo vendrá el próximo grand prix eso sí que no lo sé quizá el viernes que viene quién sabe a ver voy a probar bastante mejor como lo he hecho ahora que como lo he hecho antes ojito el 33 5 hemos mejorado incluso el mejor tiempo que teníamos antes 33 5 no está mal no está mal le vamos a dar otro por lo menos cuatro los tres intentos más el de propina le vamos a dar pero ojito en ese ya 33 5 creo que no es tan a mal lo malo pues que ya van a verlo en mi sombra si yo creo que el primer giro hay que darle con tengo mis dudas del primer giro 360 que siga girando quizá ya no le das más nitro y caer con impulso de nitro y darle abajo impulso de nitro creo que puede ser interesante ese inicio es que al final tampoco tiene mucho misterio luego no chocarte contra las paredes pero es que son dos cosas lo que se puede hacer aquí a ver ahí sí mejor todavía quizá no sea tan mala idea chocarte menos y 33 4 hemos perdido ahí un poco al final yo creo pero 33 4 4 6 50 puntitos y vamos yo creo que este es el último ya lo he dicho yo creo que empiezas con naranja y luego esperas a que cargue show wave y cuando vayas a caer le metes el show wave y ya está yo creo que es de las mejores opciones de cara al principio luego ya tendremos a los aliens que nos explicarán cómo hacerlo de verdad ahí acaba nada muy parecido y vale mejor no coger el salto eh joder que mal hecho ese final hemos mejorado pero por muy poquito eh no me ha gustado el final vamos a intentarlo otra vez mejor no pillar ese salto con giro 3 a ver es verdad que luego me echo con contra parece venga último intento este sí que sí y es que yo estoy viendo que todavía puedo bajar un poquito más un poquito más yo creo que de ese 3 puedo bajar puedo bajar 33 3 a ver si hacemos un 33 3 3 3 podría estar chulo crees que ser capaz si yo creo que la he liado un poco al final si no la llegó a haber liado yo creo que por debajo de 33 3 quedamos una pena bueno vamos a ver qué tal bueno vamos a ver qué tal no pasa nada que sí que la lía al final así que no lo hemos conseguido bueno no pasa nada lo dejamos así con ese 33 3 yo creo que no está mal luego iremos viendo la gente qué tiempos hace seguramente mejores porque oye tampoco tampoco he tenido que practicar mucho para poder hacer este tiempo así que ahí lo tenemos 33 3 por el momento primero 50 puntos nadie más lo ha hecho y conseguimos y conseguimos quedar segundo 121 muy cerquita de lo que sería el primero y a ver si somos capaces de oye mantener unos 50 puntitos eso eso me vendría muy bien eso me vendría muy muy bien así que por el momento estamos ahí segundos y hay un tuatara señores tuatara ahora le daré caña a la primera ronda del tuatara y aprovecho y también lo grabo que estoy con muchas ganas de que empiece ese evento especial venga nos vemos saludos lo dicho dan un fuerte like suscríbete si no estás y aquí tienes todos los vídeos del élite gran prix por si te has perdido alguno venga nos vemos no 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 no